...en este momento crucial en el que nuestros barrios están movidos... ...por una reivindicación muy fuerte, están sintiendo en el fondo de su alma... ...porque están viendo levantarse ya un muro que no terminaban de creerse... ...que iba a producirse y ahora lo están viendo ya... ...con sus propios ojos. Lo que queríamos es apoyar tanto a la Plataforma por Soterramiento... ...como a todas las vecinas y los vecinos de Murcia... ...que se oponen a unas obras que lo único que hacen es empeorar la vida de la gente. Nosotros entendemos que la política tiene que servir para mejorar la vida de la gente... ...no para empeorarla. ...en este movimiento popular que está reclamando algo que es de sentido común... ...y cuando está el sentido común de por medio es la gente quien nos está marcando el camino... ...y nosotros vamos a festar a lo que está planteando la gente en estos momentos. Hemos cuestionado las actuaciones que se hicieron en la primera noche del despeje de vías... ...y creemos que cuando viene un ministro y hay una demanda ciudadana... ...lo que tiene que hacer es sentarse con los ciudadanos y ponerse a hablar de cuáles son los problemas... ...y no ordenar de forma displicente que se despejen vías... ...sino lo que hay que hacer es abrir diálogos, no levantar muros... ...y creemos que este gobierno desgraciadamente es más de levantar muros que de abrir diálogos. No vamos a permitir que el Partido Popular se ponga una medalla en el año 2019... ...con un ave que pase por encima de la gente de los derechos de la ciudad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!